Mision en curso. Solicitando resguertos. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Oh, my son! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! Permito, desplegando sustituto completo. Solicitud aprobada, se han lanzado los refuerzos. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Todo listo para liberar! Pidiendo Orbital Solicitando un arma de apoyo ¡No voy! ¡No! Solicitando refuerzos Solicitud aprobada Se han lanzado los refuerzos ¡Acierto! ¡Decargando! ¡Decargando! Quedan 5 minutos No podemos permanecer tan abajo Mucho más, Helldiver ¡Orbital inminente! Disparando láser Orbital Señalizando mapa Sureste 200 metros ¡A firmativo! ¡Lévese la sigue! ¡Reportando! ¡Toma esto! ¡Me presenta al frente! ¡Me estoy en ello! ¡Boss! ¡Este! ¡Cien metros! ¡Recargando! Pidiendo armamento avanzado ¡Boss este! ¡Cien metros! ¡Bajando granada! Enviando un águila. Puesto de avanzada, bot. Enviando un águila. ¡A cubierto! Se ha cumplido la voluntad de la libertad. Extracción a discreción. Orbital inminente. Solicitando apoyo aéreo. ¡Todo esto! Enviando un águila. ¡Pesado! Suroeste, cerca. ¡Pesado! Pidiendo centro. Señalizando mapa. Suroeste. Doscientos metros. ¡Papá! Pidiendo ataque orbital. ¡Pesado! 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 ¡Vamos! ¡Sálvame! Queda un minuto. Destructor preparándose para partir. Una vez a despliegue. Solicitando extracción. La caleida de extracción aproximados. ¡Está procesado! ¡Bien! ¡No está bien! ¡Sí! ¡Milén! Tiempo estimado menos un minuto y treinta segundos. Tiempo estimado menos un minuto. Tiempo estimado menos treinta segundos. Tiempo estimado menos veinte segundos. Tiempo estimado menos diez segundos. Despejad la zona de aterrizaje. Aquí Pelicano Uno. Veo la zona de extracción. ¡Está cambiando frío! Aquí Pelicano Uno preparándose para tomar tierra. ¡Resargando! Cuenta atrás iniciada. Esperad al despegue. Extracción completada Pelicano Uno iniciando extenso. Otra victoria para el lado correcto de la historia. Otra victoria para el lado correcto de la historia. Otra victoria para el segundo local. Complea Número atrapado a lavedad del dye. Talue pastoria en el nombre no dropa de alzado en el jeito blogs. Otra acento cortaria alzado hay residuos. Estás recuperando un minuto de las bases de calci Code. Cero incidentes de fuego, amigo. Es el tipo de anomalía estadística que me gusta. Bienvenido a bordo, Helldiver. Coordenadas de misión fijadas. Cápsulas Hell preparadas. Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. ¡Suscríbete al canal! 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 Adelante, y si cae, recuerda, todos los días son buenos para morir por la democracia. ¡Nada de despliegue! ¡Fortecal inminente! ¡Solicitando refuerzos! ¡Pidiendo un armamento avanzado! ¡Folicitando un centinela! ¡Refosando! ¡Tomad esta! ¡Tomad esta! ¡Solicitando una bomba G! ¡Bomba G armada! ¡Despejad la zona! ¡Enviando un águila! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitando un arma de apoyo! ¡Pidiendo ataque orbital! ¡Ambortan! ¡Solicitando una bomba G! ¡Solicitando una bomba G! ¡Bomba G armada! ¡Despejad la zona! ¡G! ¡Solicitando un arma de apoyo! ¡Estoy quitando apoyo aéreo! ¡Ambortan! ¡Aquitando un arma de apoyo! ¡La libertad no descanza! ¡Aliminando una bomba Hell! ¡Reforzando! ¡Bomba Hell armada! ¡Despejad la zona! ¡Recargando! ¡Todo listo para liberar! ¡Facilitando ubicación suroeste, 300 metros! ¡Facilitando ubicación suroeste! ¡Facilitando ubicación suroeste! ¡Bomba Hell armada! ¡Cállate! ¡Aquitando ubicación suroeste! ¡Señalizando mamba! Este, 50 metros. Viviendo un armamento avanzado. Paquete adquirido. Soltando paquete. 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 Soltando paquete. Soltando paquete. Soltando paquete. Soltando paquete. Ataque en curso. Payendo sentinela. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Enviando un águila! ¡Administrando libertad! ¡Escute el sabor de la libertad! ¡Suscríbete para reabastecimiento! ¡He encontrado algo! ¡No me toques! ¡Puesto de avanzada botavistado! ¡Por la prosperidad! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Fabricante de voz! ¡Fabricante de voz! ¡Oeste 300 metros! ¡Recargando! ¡Tengo una muestra! ¡Escute el sabor de la libertad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ocuparad el terminal! ¡Soltando paquete! ¡Activando terminal! ¡Un paso más cerca de completar la misión! ¡Señalizando mapa! ¡Mentinelas! ¡Aquí está! ¡Nave se despliegue! ¡Recargando! ¡Viviendo orbital! ¡Viviendo orbital! ¡Aquí está! ¡Aquí está tu ubicación! ¡Sureste! ¡Cien metros! ¡Reforzando! ¡He encontrado algo! ¡He encontrado algo! ¡Enviando a un águila! ¡Enviando a un águila! ¡Debería! ¡imeter pizza! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enviando un águila! ¡Salirán a una bomba, G! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Activando terminal! ¡Un paso más cerca de completar la misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solicitud aprobada! ¡Se han lanzado los refuerzos! ¡Energo pesado! ¡Norte! ¡Doscientos danilo! ¡Bomba Hell! ¡Viviendo centinela! ¡No! ¡Me pierda! ¡Solicitando refuerzos! ¡No! ¡No! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitud aprobada! ¡Refuerzos en camino! ¡Solicitando refuerzos! ¡Norte! ¡Norte! ¡Doscientos metros! ¡Norte! 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 ¡Doscientos metros! ¡Pidiendo ataque orbital! ¡Eso es la democracia! ¡No! ¡Solicitando refuerzos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recontacto! ¡No! ¡Nada de desvieres! ¡Vamos! ¡Esto es un armamento avanzado! ¡Está mirando apoyo a él! ¡Arbital inminente! ¡Arbital inminente! ¡No! 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 ¡Lazando granada! ¡Pediendo un armamento avanzado! ¡Señalizando mapa! ¡Noreste! ¡200 metros! ¡He encontrado algo! ¡Muestra recogida! ¡Muestra rara adquirida! ¡No! ¡Kedan veinte minutos de misión! ¡Nuestra rara adquirida! ¡Team me deiseen! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡He encontrado algo! ¡Solicitando! ¡Refuerzo sin camino! ¡Refuerzo sin camino! ¡Refuerzo sin camino! ¡Cambiando frío! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Solicitando un centivela! ¡Enviando un águila! ¡Recargando! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Suscríbete! ¡Afirmativo! ¡De libertad! ¡No descalzo! ¡Orbital inminente! Iniciando láser orbital ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jerís! ¡Wein! ¡Suscríbete! 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 ¡Socibete atropada! ¡Lefuerzo sin camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La libertad ha prevalecido. Ahora ve al punto de atracción. Facilitando ubicación. Suroeste, lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es posible proceder con la extracción! ¡Suscríbete al canal! 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 Solicitando apoyo aéreo. Solicitando apoyo aéreo. Administrando libertad. Descubrir la salida. Quedan 10 minutos de visión. Lanzadera de extracción aproximándose. Tiempo estimado menos un minuto y treinta segundos. Tiempo estimado menos un minuto. Tiempo estimado menos treinta segundos. Tiempo estimado menos veinte 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 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!